la columna control aquí 100 ppm 500 ppm y 1000 ppm y aquí lo que tenemos en esta barra de la izquierda sería el tanto de supervivencia de las rejas obreras, es decir, aquellas que salían y sobrevivían a estas dosis de acaricida, de comafo como veis, habéis visto antes los recuadros el control prácticamente un 90 y muchos por ciento eran viables de las obreras que estaban allí en sus servillas operculadas con 100 ppm ya baja al 75% con 500 ppm baja al 50% y con 1000 ppm baja por debajo del 50% lo que quiere decir esto es que de estas que están aquí además de las servillas que no han puesto huevo porque rehusa por la cantidad de acaricida que tienen de estas servillas que están operculadas nacerían prácticamente la mitad o menos de la mitad esto es un problema que estamos teniendo también en las ceras actuales como he dicho antes también no sabemos si tenemos la misma barroa antes como he dicho antes cuando nos estamos investigando la barroa los fondos de barroa tenían las cuadrículas muy pequeñas y caían en un fondo sanitario 10.000 15.000 barroas 5.000 y prácticamente ahora una cormena con 1500 colapas ahora las servillas se hacen de 10 por 10 las cuadrículas de las cartulinas se hacen prácticamente 10 por 10 es fácil de contar no aguanta bien también esto será debido también a la carga viral asociada y también ligada a la cantidad de plaguicidas que tienen aquí tenéis las barroas que se le quitan a la abeja 300 abejas los virus que llevan las barroas la cantidad de virus y una cosa muy importante que vamos a ver ahora mediante todo este tipo de manejo de ácido cálico de fórmico y demás es imprescindible trabajar con reinas jóvenes reinas no más de dos años porque no aguantan estas reinas de más de dos años la mayoría cuando se le hacen encaulados mueren cuando se le hace una retirada de cría a la hora de tener que responder y de reiniciarse de nuevo en la cuesta no arranca se queda muy atrás a la hora de una aplicación del ácido fórmico también mueren se quedan sangañeras entonces esto nos está permitiendo o haciendo una primera cliva y quedándonos solo con aquellas cormenas que son productivas realmente y nos va a exigir a nosotros como apicultor de controlar la edad de la reina y tener en nuestra explotación reina no más de dos años también con este tipo de manejo ya que vamos a enjaular la reina pues aprovechamos y la podemos trabajar y capturar y marcar con dos minutos marcarla entonces así ya vamos a ir controlando y vamos a visualizar mucho mejor la reina para la hora de la ensambra para todo a la hora que estemos haciendo cualquier faena en la cormena sacar el cuadro y ver ese punto andalo y ver aquí está la captura con tu con tu pinza y ya no hay riesgos de de mortandad por accidente de de la reina y después que esto en apicultura ecológica existe pero es mucho más complicado porque normalmente te lo tienes que elaborar tú mismo con bien con miel o con polen de tu propia explotación y pedir tus permisos si es necesario es que si no hay campo cuando hace este tipo de estaciones de una retirada de cría o bien le tienes que dejar muchas reservas o bien ayudar a esa cormena y aplicar una alimentación estimulante y sustitutores de polen vamos a pasar ahora a la primera cosa que hay que hacer cuando te vas a meter en este tipo de dinámica lo más complicado es que todo lo que vamos a ver lo más complicado es que el apicultor cambie el tipo porque todo esto necesita más trabajo y lo que más trabajo cuesta es dar este paso a cambiar a este tipo de manejo como soy todo agricultor ecológico el gen del esfuerzo ya lo lleváis implícito entonces os va a costar poco trabajo dar este cambio ¿vale? pero ahora aunque os parezca una pérdida de tiempo tenemos que realizar un test para saber qué cantidad de barroa tenemos todo el año y midiéndolo cuando lleváis varios años midiéndolo pues vais a ver que la población de barroa es muy similar de un año a otro ¿vale? y más y repetir las mismas floraciones y los mismos tipos entonces un test hay mucho hay gente que corta la cría hay gente que lo hace con con la abeja y con mitia para brisa del coche con jabón con cualquier test sirve alguno que nos permita tener una orientación de la cantidad de barroa de infestación de barroa que tenemos en nuestra colonia ¿vale? para nosotros el más rápido el más barato y el más repetitioso con la abeja es el test de la azúcar ¿vale? que para ello lo que necesitamos es un recipiente para cortar la abeja un bote de hecho de la análisis de orina de 100 mililitros un bote de cristal o de cualquier bote que nos permita cortar la tapa con el de una malla por donde pueda pasar el azúcar y la barroa y no pase la abeja y azúcar ¿vale? aquí tenéis estos son botes reciclados de miel de medio tiro a la que con una corona se le ha cortado la tapadera hay gente que lo corta con un cuchillo de tierra y se le ha puesto una malla mexicana entonces lo que hacemos es que ponemos en el bote una cucharada sopera grande o cucharada y media de azúcar gras sacamos un cuadrito de cría de la colmena revisamos que no está la reina y a mí me gusta personalmente aquellos cuadros donde ya se ve la abeja naciendo ¿vale? y la abeja se coge desde arriba hacia abajo no desde abajo hacia arriba si pasas tocando el bote pasas tocando el cuadro la abeja se va introduciendo sola en el bote el bote lleno hace unas 300 abejas vertimos el bote y esperamos unos minutos nosotros lo que hacemos es que llevamos varios botes cuando entramos en el colmenar elegimos 8 colmenas al azar sin mirar siquiera y sin nada 8 colmenas rechazamos las de los extremos que es la que suele tener mayor deriva y la señalamos y lo que hacemos es vamos a esas colmenas sacamos las abejas le hacemos azúcar glas mientras que están ahí emborrizándose en el azúcar glas vamos haciendo otra y como mucho en hora hora y cuarto está el test finalizado ¿vale? movemos bien el bote y en el recipiente vertemos un poquitín de agua si queremos para que se vea mejor la barroa y agitamos boca abajo con fuerza para para que se desprenda la barroa de las abejas y veremos la cantidad de barroa que cae la contamos la anotamos ¿vale? aquí te ha pasado mediante esta medición nos dará la carga que tiene la barroa y construiremos como un termómetro de la barroa un barrómetro ¿vale? y aquí tenemos los porcentajes de barroa ¿vale? esto es un estudio que hizo más la activa y nos permite una orientación de campo de la cantidad de infestación que tenemos en nuestros artillerios no nos sirve para por ejemplo hacer estudios científicos de la carga de la barroa que tiene la cormena esto es una orientación para pruebas de campo ¿vale? hay que elegir 8 cormenas del cormenar desde si el cormenar tiene 10 cormenas hay que coger 8 si el cormenar tiene 40 hay que coger 8 cormenas de como he dicho antes rechazando las cormenas de los extremos por la deriva y hasta 80 cormenas hay que coger 8 cormenas ¿vale? entonces sumamos todas las barroas que nos han dado las 8 cormenas como hemos cogido en el bote de 100 mililitros 300 abejas las dividimos entre 3 para calcular el porcentaje y las dividimos entre 8 para que así nos dé la infectación total de la pia ¿vale? si tuviéramos cormenas o apiarios de más de 80 cormenas deberíamos de coger el número de muestras recolectadas o a coger serían el 10% es decir si tendríamos 90 cormenas habría que coger 9 muestras si tuviéramos 120 habría que coger 2 ¿vale? esto es fundamental y aunque parezca haber una pérdida de tiempo sería como el primer paso que hay que dar él lleva siempre en el coche el kit del azúcar glass es una bandejita con tu bote y tu recipiente con un azúcar glass y una garrafita de agua ¿vale? con esto ¿qué tenemos que hacer? pues lo que tenemos el objetivo es mantener nuestras cormenas con niveles por debajo del 3% que sería donde empezamos a perder dinero en nuestras explotaciones y si conseguimos mantenerla por debajo del 3% con pocos tratamientos que hagamos nos va a ser suficiente ¿vale? aquí tenéis esta gráfica que la vamos a ver varias veces que es la dinámica poblacional de la abeja en enero más abril normalmente esto se suele hacer aquí en el sur ¿vale? a lo mejor a vosotros se os desplaza un poquitín más hacia la de y aquí tenéis la barroa por cada 100 abejas en el momento que se cruzan las dos líneas entra en el colapso ¿vale? y por aquí por el 5% es donde está el umbral de daño y hemos dicho para que no tengamos pérdida económica tiene que estar por el 3% ¿vale? esto es importante también conocerlo para ver en qué momento hay que aplicar los tratamientos para no llegar a este punto donde de aquí ya empezamos a tener mostandar de colmenas vamos a entrar con el ácido sálico es una molécula orgánica como veis bastante grande normalmente para la fórmula magistrada se utiliza el ácido sálico de hidrato que lleva dos moléculas de agua y para que realmente funcione esta molécula orgánica con macaricida deberíamos utilizarlo en ausencia de cría ¿vale? si lo aplicamos con cría solo nos va a hacer eficaz un 15% porque los 55% restantes como hemos visto antes de las barroas están en el interior de las células operculares ¿cómo conseguimos la ausencia de cría? pues aquí en el sur desgraciadamente tenemos cría durante todo el año ¿vale? hay veces o hay años que se queda sin cría o con muy poca cría ahora en verano cuando vienen varias olas de calor seguidas entonces si se quedan ahora en verano con uno o dos cuadritos de cría y los roales son muy pequeños pues lo que hacemos es que rápidamente retiramos la cría y ya hemos provocado una ausencia de cría y a continuación aplicamos los tratamientos también hubo en los carmenares que estaban aquí en la sierra el año pasado cuando hubo la ola de sui o de filomena también se quedaron sin cría o con muy poquita cría ¿vale? entonces para que hagan una idea de 100 cormenas o de 90 y muchas se sacaron 13 cuadritos que son algo de cría entonces se sacaron esa cría y a continuación se les dieron 3 tubulimados con ácido osálico aprovechamos esa inclemencia meteorológica que llegan a la que provocan en la cormena estas paradas de cría para atacar a la barroa ¿vale? pero lo normal es que tengamos mínimo 2, 3, 4 de cría ¿vale? entonces hay que provocar una parada en la cría ¿cómo lo hacemos? mediante un enjaulado comenzamos lo enjaulado con esta jaulita de bambú pero el bambú hacer madera y china es un material vivo pues entonces lo que hacíamos cuando tú llegabas a la hora de liberar había en torno al 20% 18 de reinas que habían roído estos palitos pues como estaba comentando empezamos con la jaulita esta de bambú que son china es un método muy simple y sobre todo muy barato esto lo podéis comprar por Amazon o por AliExpress ¿vale? y estas jaulitas chinas al ser de madera de un material vivo pues las vejas lo que hacían que las roían y un porcentaje de la reina cuando llegaba al mes para liberarla se había salido la reina y había cría en la cormena entonces teníamos que ir retirando esa cría y demás entonces optamos por la opción de estas jaulitas chinas de plástico que son un poquitín más caras pero bueno prácticamente no se escapan ninguna de ellas y así forzamos una parada de cría en la cormena que si conseguimos que no haya cría operculada por tanto cualquier tratamiento que efectuemos en estas condiciones nos va a ser muy eficaz sobre todo con ácido sádico ¿vale? ahí tenéis la manera de disponer las jaulitas cerradas abiertas y lo que hacemos la anclamos al cuadro con un palillo de dientes ¿vale? ahí tenéis o bien vertical o bien en horizontal y normalmente las ponemos abiertas ¿vale? aquí tenéis y esto lo solemos hacer cuando la cormena ya va en decadencia es decir va a menos fría no hay necha en el campo no hay comida y normalmente nosotros lo hacemos en noviembre para liberarla en diciembre como he dicho antes y para que lleguen a marzo en óptimas niveles de infestación de barroas y de producción que vaya así llegue con varias generaciones Jul ahora hay que poner el vídeo de los jaulatos son colmenas de de mi apiario en el ahí estamos en Saulango reinas en otoño fijate como está el campo que no hay nada está todo seco los parros de fría a veces son bonitos que no están muy picadas de barroas pero aún así hacemos el enjaulado para asegurarnos una primavera tranquila y no tenemos que que entretener o que evitar trabajo a comprar barroas sino solamente producir el hambre producir paquete y a producir reír la 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 Esto fue uno de los primeros jaulados, pero lo que hacíamos era, la introducíamos así, ahora lo que hacemos es que con la jaulita que viene por la parte central, lo que hacemos es que la acorralamos, la introducción, desde dentro era jaulita, y si no estuviera la reina marcada, aprovecharíamos en este momento para marcarla, o bien ahora, cuando se cascule, o bien cuando se cascule, lo que hay que tener cuidado es a la hora de deslizar las jaulitas para no partir de ninguna patita, ningún acceso a la caja. Ya está ahí, la reina enjaulada. Esta jaulita es específica para el enjaulado de reina, no vale la despedición de reina, porque tiene que permitir la entrada y salida de abejas obreras, ¿vale? Por tanto, las jaulitas amarillas de despedición de reina, los rulos, eso no serviría, porque al no permitir esa entrada de abejas obreras, lo que harían es que propolizarían, propolizan todos los huecos y mataría a la reina, ¿vale? La abandonaría. Por eso es una jaula específica para el enjaulado. Nos dimos cuenta que, según la teoría, ¿vale?, que hemos visto antes del círculo de abejas, con un enjaulado de 24 días sería suficiente, ¿vale? Pero cuando íbamos a los 24 días a liberar la reina, había todavía incluso abejas obreras o perculadas, ¿vale? Cervillas de abejas obreras o perculadas y de sáñanos también. Entonces decidimos dejarlo un mes. Encerrar a la reina ahí, de vacaciones, sin poner huevos ni nada, para asegurarnos de que todas las servillas hayan nacido. No tiene que estar repasando cuadro por cuadro con el peine para desopercular esas servillas, porque ahí dentro estaría la barroa, habría barroa. ¿Vale? Por eso es el tiempo de dejarlo un mes. Porque parece que hay larvas que se quedan un poco aletargadas y tardan más tiempo en la fe. ¿Vale? A los 28 días es cuando empezamos con los primeros tratamientos y ya veremos si lo hacemos un goteado, dependiendo de las condiciones de tiempo, sublimado o pulverizado. O si esa persona no está en ecológico y quiere meter una tira, pues le mete una tira. ¿Vale? Otra opción que hay para empezar la campaña o para hacer un vacío sanitario, es decir, dejar la cormena sin cría, es decir, los cuadros están sanos de cría, pues retirarle esos cuadros de cría y montar enjambres de limpieza. Eso es lo que consiste, pues, en darle todos los cuadros de cría a la cormena y montando núcleos con esos cuadros. Esos cuadros llevan mucha cría y poca abeja. ¿Vale? Uno o dos cuadros de cría llevan a la cormena. Y esos núcleos se llevan a un asentamiento solo y exclusivo para ellos, alejados de nuestras cormenas, porque eso es un reservorio de barro, ¿vale? Para que no nos ocurra el tema de las reinfectaciones. Esos núcleos los podemos dejar ahí. Si queremos introducirle reina, tendríamos que metérselo a partir del décimo día, ¿vale? Para que coincida cuando la reina se fecunde y empiece a poner toda la cría de esos cuadros nacidos. ¿Vale? Otra opción es no introducirle reina, que ella se saque en su propia realidad a esos núcleos y que posteriormente al mes o a los 32 días o así, aplicarle el tratamiento. ¿Vale? Y ya es porque estaría toda la cría nacida y la reina, si no ha empezado a poner, estará a punto de poner. Este tipo de cuadros de cría, pues, esto no se puede hacer en jammer sanitario. Esto directamente iría a la cartera. Para hacerme enjambres sanitarios, enjambres de limpieza, cría cría común. ¿Vale? Que tuviera unos niveles de barroas estables. Si lo hacemos, esos enjambres, por aprovechar la cría de este tipo de cuadros, más de la mitad de los enjambres que montemos, al final acaban acorillados y no son virales. Hay otra manera que es utilizar esos cuadros. Te los llevas a la nave, esos cuadros de cría, espera que nazca la abeja en tu nave, las recoge toda la abeja, utiliza esa abeja, las trata y las utiliza para reforzar el núcleo débil. ¿Vale? ¿Cómo se usa el ácido osálico? ¿Vale? Y como vuelvo a hacer hincapié, como realmente funciona el ácido osálico, para que haga, no deje la cría de la rincia, tiene que ser la ofensa. ¿Cómo lo podemos usar? Pues tenemos tres formas distintas. Podemos hacerlo por goteado, que para ello tenemos productos veterinarios autorizados, autorizados aquí en España, que es el ecozal, el ocibí, el barromé y el acido diosal. ¿Vale? El ecozal tiene la particularidad de que el ácido osálico va mezclado con, o bien con azúcar o bien con glicerol, una sustancia que hace que se pegue a la abeja y actúe por abrasión, ¿vale? Actúe mucho tiempo por abrasión. Entonces, para ello, para que sea efectivo y no nos provoque monzandar en las cormenas, tiene que ser o aplicarse un tipo caldo. Esta es una diferencia que nos dimos cuenta con respecto a la apicultura italiana, que ellos aplican un goteado en invierno. Nosotros aplicamos un goteado en invierno y la verdad que murieron bastantes cormenas, o quedaron muy, muy bienes, ¿vale? No era encargado, nuestra abeja de la raza negra no es capaz de soportar un goteado a baja temperatura. ¿Vale? Aquí tenéis el ecozal con sus instrucciones de preparación, que va mezclado ácido osálico con azúcar, que tenéis los híbridos, que tenéis que mezclar el sobrecito con el líquido donde va el ácido osálico, aquí donde van los azúcares y esencias de timor o de tomillo, de eucalipto, ¿qué? Entonces, aquí tenéis el ácido osálico que va en ligerol para provocar el goteado. Y ese ligerol es lo que hace que el ácido osálico se pegue a la baja. Hay que aplicarlo en tiempo cálido y también en moras centrales del día, que después la cormena tenga un día o luz suficiente para que se pueda limpiarse unas a otras y secar, ¿vale? Como lo apliquemos al atardecer, también veremos que hay mortandad de abejas. También tenemos el barro mes, ¿vale? Que también ya trae el dispositivo para el goteado, ¿vale? Nosotros para el goteado, pues lo que hacemos es que utilizamos jeringuillas, jeringuillas de uso veterinario. Estas son de 20 mililitros, las hay de 50, eso ya depende de lo grande que tenga la mano, ¿vale? Y lo que hacemos es que ponemos 5 mililitros entre espacios de cuadro y cuadro que tenga abejas. ¿Vale? Las jeringuillas de estas son de 50 mililitros, que tiene la mano bastante grande, coge el de él tranquillo. Y solemos utilizar estas porque no tienen goma, porque el ácido osálico corrode la goma y al final, pues, que duran las jeringuillas 3 días. Y con esta, pues, prácticamente, pues, ya la campaña. Llevamos varias jeringuillas de estas y lo que vamos a ir llenándolas, ya vamos preparando un cubito de ácido osálico y la vamos llenando y cada espacio que tenga abejas, pues, se le va chorreando los 5 mililitros. Hay que chorrearlo de manera que vaya goteando, por eso es un goteado, no disparar ahí dentro. También hemos utilizado las pistolas estas de vacunar al ganado, pero al final no llenaba como tiene que llenar porque corruela así las gomas que tiene dentro y al final hay que ir aguantando el muelle o apretándolo de manera gradual y te causa una tendinitis aquí en el antebrazo, cosa que con las jeringuillas no ocurre. Ahora vamos a ver dos vídeos de cómo se aplica el goteado o cómo lo aplicamos a nuestras colmenas. Este es el compañero Pepe y lo que hace es que cuenta los espacios de una abeja y así encarga las jeringuillas. Como se utiliza por tiempo. Si os fijáis, aquí tienen la colmena, está reducida. Esto es un diafragma. Esto que veis aquí es un diafragma. Un cuadro de polifireno y aquí otro. Trabajamos normalmente con dos cuadros de polifireno a ambos lados. Y la colmena está reducida a dos cuadros de aceite de cuadro. Está sin frías y se aplica al tratamiento. Bueno, lo único que hay que trabajar con cabezales abiertos. En la labia es difícil de... Bueno, nosotros trabajamos en la labia con cabezales abiertos. Pero que lo normal en España es que se haga cabezales abiertos. Y como podéis ver también, diafragma a ambos lados. Y goteando tranquilamente, que vaya cayendo las gotitas de ácido osálico. Porque ven, se cala espacio de cuadro a cuadro. Es un tratamiento rápido. Más rápido que el pulverizado. Y muy efectivo. Si tenemos mucha infestación de barroa, habrá que aplicarle los goteados. ¿Vale? Hay que aplicarle una a la dosis que viene. Y, bueno, o... Habrá que aplicarle de la dosis de la cosal no hay problema. ¿Vale? Se le podría aplicar dos goteados. Eso sí, si está sin cría, hay que hacérselo antes de una semana. Es decir, haríamos hoy y antes de siete días. De que aplicarle y el segundo lo crean. Y así quedarían limpias las colmenas. En tiempo cálido, y para los enjambritos que no están muy fuertes, hay una modalidad de aplicar el ácido osálico, que es el pulverizado. ¿Vale? Es un pulverizador donde se introduce la solución de ácido osálico con agua y se le aplica dos o tres veces, es decir, dos o tres pupus o ciflidos, por cada cara adecuado. ¿Vale? Con este tipo de tratamiento también se puede hacer a baja temperatura. A baja temperatura estamos hablando de 12 grados, 14 grados, por debajo de los 15 grados se puede hacer. No hay ningún tipo de problema. Siempre y cuando tenga la abeja guía por delante, luz por delante, para secar. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que en el pulverizado no podemos, no puede llevar el ácido osálico azúcar ni glicerol, porque se quedaría demasiado tiempo pegado el ácido osálico a la abeja y la abrazaría. ¿Vale? Tiene que ser sólo ácido osálico y agua. Nosotros estamos utilizando el oxiris, completando la bolquita que trae hasta el litro, pero sin añadirle la bolquita que trae aparte, que es donde trae los azúcares y las esencias de planta. ¿Vale? Para este tipo de tratamiento, para el cotidiano no hace falta nada, ninguna medida de protección, pero para el pulverizado hay que ponerse una mascarilla, porque este pulverizador tiene que ser nube, tiene que ser una nebulosa, y normalmente cuando cambia el aire, tú respiras ese ácido osálico y al final te acaba quemando la garganta y los broncos. ¿Vale? Una FF2 es suficiente. ¿Vale? Nosotros utilizamos para el pulverizado el oxiris, pero sin añadirle el sobrecito de los azúcares. En esta fotografía lo que os quiero mostraros es que si la ampliáis, se vería sobre las alas unas micropositas de esa solución de ácido osálico de agua. ¿Vale? No hay que mojar la abeja, la abeja tiene que quedarse gris. En el momento que se pongan negras, está mojada y morirá. Por eso os digo que por cada cara del cuadro son dos o tres veces, hay que apretar el gatillo dos o tres veces, no más. ¿Vale? Si hay alta temperatura, ahora en verano se puede aplicar cuatro o cinco veces, no hay problema, porque rápidamente se evaporará ese agua con el ácido osálico. ¿Vale? Y lo que quería mostraros aquí es que se viera ahí, aquí en las alas, esas microgóticas de ácido osálico. ¿Vale? Nosotros lo que hacemos con el pulverizado es que montamos los enjambres y a la hora de revisarlo está todo anotado. Y, por ejemplo, si es primavera, si son enjambres sanitarios, a los que le hemos quitado la cría, anotamos en la agenda que hay que revisarlos al mes. Entonces, ese día en concreto hay que ir a revisar todo el enjambre y ya que aprovechamos y vamos a revisarlo, le damos un pulverizado y lo dejamos totalmente limpio. Con los enjambres que montamos hacemos lo mismo. Vamos a revisarlo en torno a las tres semanas, dependiendo de la época, en torno a los 21 días, 24 días, antes de que la reina empiece a poner, o esté poniendo, y como vamos revisando cuál es la que está poniendo, cuál es la que está zanganera, estamos levantando los cuadros y pulverizamos todos los núcleos. Entonces, aquí tienes un programa de trabajo ordenado y organizado desde que monta los enjambres pues sabe que se tiene que ir a revisar. ¿Sí? O sí. No puedes dejarlo porque si no, el momento que te haya criado periculada ya metemos la pata. ¿Vale? La doble se pulveriza los enjambres te olvides ya de ello hasta el verano. Nueva roa. Solo los enjambres lo que se dedican es a crecer, a engordar y a convertirse en cormenras. Nos olvida uno de barroas de esos enjambres hasta el verano. ¿Vale? También es una herramienta muy eficaz de... del pulverizado. Cuando llegamos al cormenar y por lo que sea ha cambiado de reina, lo que hacemos es no tiene cría. Pues rápidamente vamos al coche, tenemos siempre un pulverizador, bolsita de ácido oxálico, vamos, el bote de oxiris, preparamos la solución y aplicamos el pulverizado. ¿Vale? Ahora iba a ir a ver a esos núcleos le hemos retirado la cría y vaya a ver cómo se hace en el pulverizado, el pulverizado en el núcleo. ¿Vale? Los núcleos están completos, son núcleos pequeños, están polisirenos, todo es en verano, en la ribera de un arroyo, en realidad hay vegetación de ribera. Siempre el pulverizado no se da de frente, sino de manera lateral para que le caiga esa nube sobre las abejas, no se le da directo al cuadro, sino siempre de lado. Es una herramienta que solemos usar mucho. Cada vez que cambia una cormena de madre o por lo que se quiera sin cría, aprovechamos y la tratamos. La barroa siempre está en nuestro punto de mira. Hay por las paredes que hay abejas también se le da también en el pulverizado. Ahí tenemos otro núcleo. Tenga la capa y hay abejas en la piquera y se aplica el otro también. Es importante, bueno, si lo usáis ya veréis que cada vez que como no lleveis mascarilla, cada vez que apliquéis el producto os lo tragáis y la verdad que se pasa mal. Entonces es muy importante ponerse una mascarilla tipo de cirujano o etcétera. Hay compañeros que cuando vieron esta técnica para aumentar el movimiento y andar más rápido, para hacer el trabajo más rápido, llevaban una mochila matable con el producto y iban aplicándolo. Se pasaron de dosis, mataron muchas, mataron casi todas las cormenas en la que se lo vio haciendo mi hermana y ellos acabaron en el hospital con los bronquios quemados. ¿Vale? Entonces, importante la mascarilla y dos, tres, y sí por cada cara de cuadro que se muestran. y dos, digamos, Y dos, cinco, dos, uno. Y dos, Uno. Un inicio. Yo llevaba, le digo que es más o menos el coqueto que ha cogido, ¿no, tú? Creo que podemos pasar a un teurno más colado. Colado por mucho. La otra, la tercera opción de aplicar el ácido osálico es por sublimado, ¿vale? El sublimado normalmente lo aplicamos en tiempo frío, normalmente después del enjolado, sin fría, obviamente. Y practicamos sublimado doble, porque otra diferencia que hemos visto con las abejas italianas, aunque ellos también lo hacen, es que el primer sublimado se aplica y lo que se consigue es abrir la bola de abejas. Y es realmente el segundo sublimado cuando lo aplicamos, el que hace efecto y llega a todo el sitio, al interior de la bola de abejas, ya está abierta, se introduce por todos los lugares y es el que realmente es eficaz contra barroas, ¿vale? Normalmente, después de un enjaulado, lo que hacemos es, tres enjaulados, tres sublimados cada 48 horas. ¿Vale? Y sublimados dobles. ¿Eso qué quiere decir? Hacemos, como en una época invernal, lo que hacemos es cinco, seis, siete cormelas, y cuando digamos la serie o la siete, volvemos otra vez a la primera y damos una segunda aplicación. ¿Vale? Para este tipo de aplicación del ácido osálico hay que utilizar una máscara integral con filtro de ácidos orgánicos, ¿vale? Si no, es imposible trabajar, porque se está comiendo o respirando continuamente este vapor de ácido osálico. Aquí tenéis para sublimar, tenemos autorizado el ácido osálico. Aquí tenéis cómo se sublima después de haber recolectado la miel, ¿vale? En verano se puede sublimar, ¿sí? Lo que pasa es que con la máscara integral, aquí con 40 grados suda muchísimo y aquí prácticamente para el apicultor lo pasa realmente mal. Entonces en verano suele no estar por el goteado y por el pulverizado y dejamos el sublimado para otro tiempo, ¿vale? Para otro tiempo más fresco que permita al apicultor un poco trabajar más cómodamente, ¿vale? Aquí tenéis dos vídeos de sublimados, de los primeros sublimadores que tuvimos, que era con un becapador y una casoleta, que lo que hacía era poner el ácido osálico, llevarlo a convertirlo en gas y así sublimar, ¿vale? Yul ya puede poner los vídeos. Yul ya puede poner los vídeos. Yul ya puede poner los vídeos. Aquí tenemos que llevar un generador y... Un becapador y prácticas, bueno. Como las funciones, las funciones son similadores... Hay diversos de manera o a distierto, que halla fuego, en la forma de modificar los portesifistas, Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Vamos a pasar ahora al ácido fórmico. Gracias. 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 ¿Vale? 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 que lo ha patentado la cooperativa, la asociación de apicultores de Afromis. ¿Vale? Vamos a hablar primero del enlace Heide, los pros y los contras que tienen este dispositivo, este evaporador. Para empezar tiene un tamaño esta bandeja con este botecito y aquí tiene una bañerita con la que gocea el ácido fórmico a esta bañeta y eso lo que hace, esta evaporación de ácido fórmico, lo que hace es que mate la barroa. El principal, bueno, uno de los problemas que tiene es que tiene una altura de 7 centímetros y medio el dispositivo. Por tanto, hay que utilizar una entre tapa alta o unos marcos que no aúpe la tapa o simplemente poner una media alza vacía y luego introducir la bandeja. ¿Vale? Esto lo podéis buscar por internet. Buscáis nafenheide, le dais a traducir porque viene todo en alemán. Y una vez que se meten en la página le dais a productos, le dais a productos, ¿vale? Y aquí tenéis el precio de estos dispositivos, ¿vale? Esto es el precio por dos dispositivos. La ventaja que tienen los evaporadores de ácido fórmico es que cuando terminan la aplicación, este se aplica durante una semana, lo puedes reutilizar todas las veces que quieras. ¿Vale? Entonces vuelven a casa, rellenan los botes y van a otro cormenar y lo aplican. Por tanto, no tienes que tener un dispositivo por cada cormena. ¿Vale? Aquí tenéis los distintos tipos de materiales. Es un dispositivo caro, pero que a la larga sea montita. ¿Vale? Aquí tenéis una entretapa alta. A su vez un marco para subir la entretapa. ¿Y cómo se dispone? Se pone la bandeja sobre los cuadros y ya está. No tiene más. Es muy fácil de aplicar. ¿Vale? Aquí veis como la bañerita. Tiene allí donde cae el ácido fórmico y por este cartón va a absorber por capilaridad y va dejando, va goteando sobre la balleta poco a poco el ácido fórmico. ¿Vale? Va haciendo un halo de evaporación de ácido fórmico. El dispositivo trae tres tipos de cartones. Contra más ancho sea el cartón, el pico, más ácido fórmico cae, más ácido fórmico evapora. Nosotros aquí en el sur, con las pruebas que hicimos, utilizamos el pequeño y en los días de calor utilizamos el pequeño y lo cortamos todavía más, por la mitad. Porque se va a absorber demasiado rápido el ácido fórmico. ¿Vale? Es lo que tiene que ir abriendo la colmena, poniendo la media alta vacía e introduciendo la bandeja. Se utiliza el ácido fórmico al 60% y está durante una semana. Y ya habría finalizado el tratamiento. Las abejas no son tontas, como es algo que le hace daño, porque por esta red mija, por estas cuadrículas, es por donde va saliendo el ácido fórmico y va, como el ácido fórmico es un gas muy pesado, baja hacia abajo y sale por la tiquera. Entonces, ya lo que hace la abeja es proponizar estas cuadrículas para intentar que el daño sea el menos posible. ¿Vale? Aquí leí el halo de evaporación del ácido fórmico. ¿Vale? Vamos a poner dos vídeos también de ácido fórmico para que veáis que no pasa nada. Vamos a ver a ver. No pasa ninguna perturba así ni nada. No pasa ninguna perturba también ni nada, siempre y cuando la colmena quiefe, antes de agarrar esto lo mismo. Es un método muy rápido y muy eficaz, pero también es un método de más carácter. Nos gustaría observar poco a poco cómo se van haciendo estas pruebas, cómo van evolucionando las pruebas. ¿Qué es lo que ocurre con este tipo de evaporadores? Que al estar en la tapa, a la abeja le cuesta trabajo regular la evaporación del ácido fórmico, y más con temperaturas altas. ¿Vale? Entonces tuvimos problemas de mortandad de colmenas. Aquellas colmenas que no estaban lo suficientemente fuertes, las han quitado en la psilofórmica. ¿Vale? Entonces no nos servía ni para tratar colmenas que no están tan fuertes, ni para tratar el jambio. Entonces estábamos buscando, o hay que buscar un dispositivo que te permita tratar toda tu explotación. En tu explotación tienes colmenas fuertes, colmenas no tan fuertes, es hambre fuerte y es hambre débil o tardío, por lo que se hace que da un poquito. Entonces tenemos que buscar un dispositivo que nos permita abarcar todo el abanico de colmenas que componen nuestras explotaciones. Entonces seguíamos probando e investigando también allí en Italia con este tipo de dispositivos. Este es el Astronova, que es una cosa que hablaba antes. Es un marquito de media alza con dos botecitos, y esto nos permite una mayor densatividad que el resto de evaporadores. ¿Por qué? Porque va introducido en el centro de la cormena, en medio de los cuadros, ¿vale? Entonces ahí permite que en el tiempo se evapore constantemente el ácido fuármico, porque en el interior de la cormena hay una temperatura constante, ¿vale? No es como la que hay en la parte superior de la cormena. Entonces con este dispositivo puedes tratar colmenas fuertes, colmenas débiles y en hambre. Además puedes jugar con la evaporación. Si quieres que evapore más, pues evapore menos. Es decir, si está en la cormena más fuerte tendrás que evaporar más. Si está en la cormena débil o en un jambrito tendrás que evaporar menos. ¿Cómo consigue eso? Con la altura de la mecha. ¿Vale? Con esta mecha que tenéis, ahora la veremos, que tenéis aquí. ¿Vale? También puedes jugar con la cantidad de ácido fuármico que tienes en el bote. Lo puedes llenar, cada rayita que tiene el bote es un 50 mililitros. Lo puedes llenar por la mitad, 100 mililitros. O lo puedes llenar tres cuartos o entero, que son 200 mililitros. Y también puedes jugar con la posición de los botes y el número de botes que hay en el cuadro. ¿Vale? Y además puedes jugar con la posición del cuadro dentro de la cormena. Si lo pones en el centro de la cría va a ser más efectivo, va a parar la reina. Y si lo pones más al exterior va a ser menos efectivo. ¿Cómo consigue ser más efectivo? Pues no en el exterior y aumentando la mecha. ¿Vale? Aquí tenéis uno de los evaporadores caseros a la derecha, que no lo recomiendo, porque el ácido fuármico hay que tener mucho cuidado con él. ¿Vale? Y aquí tenéis estos que han patentado la asociación de afromieles, de los agricultores de afromieles de aquí de Italia, que se permite que el bote cierre con citazón hermético. ¿Vale? Entonces, no hay derrame, aquí continuamente se va derramando y si se derrama dentro de la furgoneta, es explosiva, si no es una furgoneta que llueve la misma parte, te provoca náuseas y vómitos. En fin, este tipo de dispositivos es para tener un colmenar o un apiario al lado de tu nave. Si solo tienes que coger el cuadrito de la nave, al apiario. ¿Vale? Esto, si tenemos dispositivos o apiarios lejos que hay que ir en coche o hacer kilómetros, hay que ir a los seguros y que cierren los botes herméticamente para que no haya ningún tipo de acidente. ¿Vale? A este lo llamamos el evaporador de los pobres, estos que son caseros. ¿Vale? Y este es el normal. ¿Vale? Aquí veis la primera adaptación que hicimos para la cormenada de alguien aquí en España para poder hacer las primeras pruebas. Es un marquito con nombre. El filtro que lleva no vale cualquier filtro. Aquí tenéis uno de papel, veis la velocidad de absorción, uno de celulosa y este es de una lana de roca que veis que absorbe más lentamente, por tanto evapora más lentamente. Entonces, la diferencia es entre matar la cormena, cual es de celulosa, o si utilizamos el que trae y está ya probado, pues no la mata. ¿Vale? Es tener la cormena, mata la barroa, pero la abeja no. ¿Vale? La cormena vía ahí. Uno de los problemas que nos encontramos con este tipo de dispositivos es el tema de la proponización de las mesas. Como por ahí está saliendo un producto que le hace daño, ella intenta al máximo proponizarlo. ¿Vale? Sobre todo si tenemos sitios de finare o donde haya mucha jara peringosa, donde haya mucho propóleo, donde se produzca mucho propóleo, pues van a proponizarlo y van a hacerle una caperuza aquí como una campana al evaporador. Aquí veis las barroas que no se ven muy bien porque ya ha oxidado, esto era galvanizado y ha oxidado. Pero todos estos puntitos son, todos estos puntitos que veis aquí son barroas después del tratamiento del ácido sólico. Y en la primera fotografía que os enseñé de Big One, había una cartulina donde en un curso a las 18 horas había aplicado el tratamiento con un ácido sólico, porque había que hacer una demostración a tipo de prueba. Habían caído en 18 horas 450 para dos. ¿Vale? Una cosa fundamental, que volvemos otra vez a repetir, es que las reinas viejas no aguantan el ácido sólico, ¿vale? Se quedan sanganidas. Entonces, para aplicar todo este tipo de productos por evaporación, hay que utilizar o tener nuestras colmenas reinas jóvenes. ¿Vale? Y una vez que terminamos el tratamiento, o bien la colmena tiene suficientes reservas, le hemos dejado bastantes cuadros de miel con polen, o bien hay que darle a la darle un... Hay que ayudarle y darle un sustituto de miel y polen. ¿Vale? Porque tiene que volver a arrancar. Hay que tener mucho cuidado con el ácido fórmico, hay que utilizar todas las medidas de seguridad que tenemos a mano. Los guantes, las gafas, si no tenemos la máscara integral, lo que yo soy una máscara integral, un cubito cerca, ¿vale? Porque el ácido fórmico, como su nombre dice, es ácido. ¿Y qué más? Esta es una quemadura en mi pierna. ¿Vale? Esta había un bote picado y a la hora de cargarlo en el remolque, los botecitos, pues cuando estábamos haciendo las pruebas, me goteo en el mono y pues tenía de profundidad dos milímetros y aquí yo seguía comiendo para adentro, ¿vale? Entonces hay que tener cuidado. Siempre hay que utilizar guantes o doble guante, guantes para ácidos porque al momento que rocemos el ácido fórmico se nos levanta la piel a los dos o tres días. Siempre con gafas de protección o con máscara integral, en el campo no hace falta, pero hay que llevar gafas de protección porque como nos caiga en el ojo, la única solución es un trasplante de cóndice, ¿vale? Aquí tenéis lo que nos ocurre en los dedos, como no utilicemos guantes para ácidos, guantes de nitrilo, ¿vale? Pero utilizando nuestras medidas es un producto muy eficaz contra barroa que pronto, esperemos, autoricen para aplicarlo aquí en España y es otro arma más a añadir nuestra caja de herramientas para luciar contra barroa. Aquí tenéis cuadros que se han sacado de las cormenas que están… a ver si puedo poner el puntero. Vamos a ver si lo ha afectado perfectamente, los botes lo introducen, incluso hacen panalitos y crías alrededor del bote. Ahora si quiere, ¿yú? Este es un medio de llenado de botes, ¿vale? Cuando nos hacen las pruebas. Y los zapones, y maravillitas, y máscara integrada porque normalmente esto se hace planable. Aquí a la derecha de la persona que está tirando los botes tiene un aire acondicionado que está tirándole el aire para afuera, ¿vale? Porque huele bastante fuerte. Sí, el ácido acuámico cuando está utilizado se lo venden en garrafa y con su grisito, entonces tú vas llenando los botes y vas poniendo. ¿Vale? Estas son imágenes de un apicultor allí haciendo la prueba en el caso. Ahí tenéis pruebas en el daño. Todas las hormenas tienen dos diafragmas porque es muy importante. Este dispositivo te permite tratar hormenas débiles, pero siempre y cuando tengas densidad de abejas, esos cuadros que tengas abejas. ¿Cómo consigue esa densidad? Pues con la otra cama, apretando a esos cuadros o dejando solo las abejas que ocupan en esos cuadros. ¿Vale? Jugando con la otra cama consigue que siempre tenga una alta densidad en esos cuadros. Y eso hace que el fórmico se evapore bien, de forma correcta en el tiempo. Ya nació toda la abeja. Y esto de manera eficaz. Esto es la retirada del fórmico a las dos semanas. ¿Vale? Y veis como la reina ha parado de poner, le ha nacido toda la cría. ¿Veis? Está toda la abeja. ¿Tiene puesta? Actualmente, en las pruebas que se aplican en fórmico y vemos que una vez que lo retiramos, como hay barroa, aunque sea antinuerche fértil, lo que hacemos es que aplicamos un pulverizado para que disminuye esta carga de barroa. Es decir, le adelantamos la muerte a ese barroa. Ya que hemos movido todos los cuadros, porque a nosotros nos gusta mover y visualizar. Entonces, vamos a aprovechar y vamos a dar un pulverizado. Porque una vez que la boca va a robar ya, la vamos a dejar ya limpia de nuevo. ¿Vale? Entonces, nos gusta comprobar que todo está correcto. Hemos movido todos los cuadros, que más nos da, vamos a tardar un minuto más, si acaso, en aplicar un tratamiento con ácido cálico o pulverizado. También podemos utilizar un ácido cálico boteado. Aquí estamos en la colmena del cementerio. Aquí tenéis en un núcleo. ¿Vale? Los núcleos de polestire no doy igual. Los núcleos de sotardío, como lo acordáis. Aquí, este sería el cuadro de fórmico. ¿Vale? Está justo en el centro de la cría, el cuadro de fórmico. El último cuadro. Un cuadro de lateral, pero ya, sin no cría. Igualmente, aplicaríamos un grisado o un goteado para la parroa que haya ido naciendo, que haya ido saliendo de esa viva, de esa, pero no cerca, de la servilla, pues, le vamos a adelantar la morta también. Como he explicado antes, a los núcleos, pues, se ha evaporado todo. Se puede meter introducirle los botes dentro del núcleo por el núcleo. Y le bajamos la altura de la cámara. Y el núcleo permanece viable. Gracias. 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 Y hemos controlado la elaboración con la altura de la mesa y la posición del cuadro de las cronobas. ¿Vale? Como he dicho antes, en la aplicación del 19 de julio al 31 de agosto, todas las cronobas con una o dos diafragmas. Las cronobas tuvieron el tratamiento dos semanas y todos los botes fueron cambiando a la semana para evitar que propolizaran la mecha y así conseguir una óptima evaporación de las cronobas. Y los respiraderos de las cronobas estaban tapados con cinta meditante. La posición del cuadro en los enjambres entre el último cuadro de cría y primero del miel y polio. En las cronobas potentes entre los dos últimos cuadros de cría que tengan al alimento. Y en las cronobas potentes lo pusimos en el centro de la cría. ¿Vale? La posición del bote en el enjambre de colmenas verticales, un solo bote en posición central. En el enjambre de laden, como solo tenemos dos posiciones, lo ponemos en la parte más cercana a la piquera. ¿Qué altura de mecha y qué número de botes? Pues los enjambres pusimos la altura de mecha, un centímetro, un bote. Y colmenas no potentes, 1,2 centímetros, un bote. Colmenas fuertes, colmenas normales, 1,2 centímetros, dos botes. Aquí tenéis una colmena no potente con un bote, ¿vale? 1,2 centímetros y veis cómo afectan perfectamente hasta cuándo. Aquí veis la fecha, es decir, terminamos el 31 de agosto, pues empezamos a hacer los test de azúcar glass el 29 de septiembre, el 30, el 4 de octubre, el 25 de septiembre y el 1 de octubre, ¿vale? Estos son los niveles después de un mes de tratamiento a los que reducimos la barro. ¿Vale? Esto nos va a permitir, estamos ya en octubre, vamos a enjaular nosotros con nuestra propia manejo que tenemos que llevar para la producción de reinas. En noviembre nosotros estamos enjaulando. Es decir, dentro de un mes o un mes y pocos días empezamos con el enjaulado. Va a llegar en condiciones de salud o de infectación óptima del enjaulado. Esta es conmigo. Como conclusión, el ácido fórmico es una herramienta muy buena para combatir barroa. Ojalá lo autorice lo antes posible aquí en España. El uso de diafragma, si queremos que actúe bien y de manera correcta y nos sirva para este producto o esta molécula para tratar todas las colmenas que abarcan nuestra flotación, tenemos que conseguir o utilizar los diafragmas para conseguir siempre una harta densidad de abejas en ese volumen, en ese espacio, ¿vale? Y así conseguiremos una mejor distribución eficaz del ácido fórmico, ¿vale? Hay que adaptar el astronovac a la situación. Nosotros lo que tenemos únicamente que ver es si es una colmena fuerte, que ocupa todos los cuadros, o si es una colmena no tan fuerte, es decir, es un enjambre en el interior de una colmena o en un enjambrito de él, ¿vale? Esto que nos ha permitido, o que se puede permitir el uso del ácido fórmico, no tener que eliminar cría en verano, con el trabajo que se pone. Antes, nosotros terminamos la campaña, había que esperar a que la colmena se redujera en cría, es decir, que quedaran dos, tres cuadritos de cría, quitar esos cuadros de cría, sacarle la miel, la poca miel que tiene esos cuadros de cría, poner caldera y fundir esos cuadros, ¿vale? Esto nos puede permitir, si lo autorizan, pues aplicar el tratamiento y ahorrarnos todo ese tipo de trabajo, ¿vale? Es lo más parecido al modelo de la tira, es decir, tenemos que abrir la colmena e introducir el evaporador. Y en dos semanas no tenemos nada que hacer, es decir, como todos son tratamientos programados, con este tipo de manejo, no solo con el fórmico, sino también con el oxálico, lo que nos ha permitido es tener tiempo y tener unas cuantas vacaciones para aprovechar con las familias, es decir, comenzar un poquito, ¿vale? A modo de resumen, ya para finalizar, aquí tenéis la curva de población, como dijimos antes, aquí tenéis donde empezamos ya a tener problemas en el 5% de infectación, aquí tenemos problemas ya sanitarios en las cormenas. problemas económicos vamos a tener a partir del 3%, por tanto, nuestro objetivo siempre es tener las colmenas por debajo del 3% de infectación, ¿vale? Bueno, y nosotros, ¿qué tratamientos aplicamos? Pues nosotros aplicamos tres tratamientos en el año, ¿vale? El principal y el más importante de todos es en noviembre, que es el enjaulado, ahí dejamos las cormenas sin cría, por ahí pasamos sí o sí, ahí se enjaulan las cormenas, están 30 días las reinas de vacaciones y una vez que se liberan, se trata y se libera, ¿vale? De ahí nos olvidamos hasta después del azar, que es prácticamente mayo, ahí se aplica un tratamiento de tampón, es decir, ahí lo que hace es reducir, el tratamiento de tampón es lo que hace, lo que el objetivo es reducir a la mitad la carga de barroa que tenga la colonia, no limpiarla, reducirla a la mitad, ¿vale? Aquí lo que se puede hacer es para reducir la utilización del ácido oxálico con cría, ¿vale? Un poco para mantener que eso no se disfare, no se disfare. Y aquí el definitivo, si lo autorizan, lo ideal sería aplicar un fórmico en verano, un ácido oxálico, que te bajaría los niveles muchísimo y te dejaría las cormenas óptimas para llegar al enjaulado. Que no te lo, que no, mientras que eso, pues habrá que hacer una reglada de cría, es hambre de limpieza, o si tienen igual de calor, son las que han venido, pues aprovechar y quitar la poquita tire que tenga y aplicar el ácido oxálico. Lo más importante de todo esto, lo principal es que el apicultor quiere cambiar el estilo. Si quiero dar el paso a este trabajo. Parece al principio más trabajo, porque tienes que medir con sed de azúcar, claro, la carga de barroa, después los tratamientos, pero a la larga se permite tener más tiempo libre, porque todo está organizado, ordenado, y estos tratamientos, que parezca que no, duran en el tiempo. Si os fijáis, desde diciembre hasta mayo no se aplica ningún tratamiento, no hace falta. Nos olvidamos cinco meses de barroa para solo dedicarme a producir. Luego aplicamos un tampón y te dedicas a producir. Y luego en verano hace otro vacío, ¿vale? Lo más importante también de todo es el que nos juntemos los cerebros. Si cometemos un, para maximizar la eficacia, minimizar las consecuencias. Si cometemos un fallo, como por ejemplo este de gotear, nuestra veja no aguanta un goteado en invierno, por rápidamente comunicarlo a los agricultores para no protegerse en este fallo, en este error, y no seguir matando por menos. Si no debes, no podemos dejar de formarnos, tenemos que estar en continua formación, hay que viajar, hay que abrir las puertas a los compañeros, no hay que guardarse nada, hay que seguir hospitalario, hay que buscar, el problema ya sabemos cuál es, lo que hay que hacer es buscar soluciones, y hay que diseñarlo bien, documentarlo y llevarlo a cabo, ¿vale? Eso es fácil y se puede hacer. Con respecto a la eficacia de los productos, pues aquí tenemos, porque se escucha mucho de ácido salico con tiras de cartón, con vaselina, con no sé qué, con las toallitas, pues el ácido salico con fría es lo menos eficaz que hay. Esto nos serviría solo como un tampón, un tampón verde, ¿vale? De ahí, lo siguiente que es menos eficaz sería el ácido fórmico tampón con una crónoma. El ácido fórmico tampón es dejándolo una semana en un lateral de la colmena. Lo siguiente que es más eficaz sería el ácido fórmico resolutivo, dejándolo dos semanas en el centro de la cría. Y lo que es más eficaz de todos es el ácido fórmico sin cría. Con parada natural con la eliminación de cría con enjaulado, así es lo que haríamos sin cría. Y bien sublimando, pulverizando, goteando. Esto sería lo más eficaz de todos, ¿vale? Y nada más que añadir, ya lo que queráis preguntar. Muchas gracias. Muy bien, José Antonio, muchas gracias. Vamos a pasar a las preguntas. ¿Me oyes, José Manuel? Gabriel, espérate un momentín que no te escucho nada. A ver. A ver si encuentro los auriculares aquí. Estoy probando, a ver si... ¿Me oyes o...? Bueno... ¿Sí? ¿Ahora? Yo te oigo bien. Vale, yo también. Vale, vale. Bueno, que digo que vamos a pasar a las preguntas. Si hay algunas preguntas de los compañeros, los participantes, las vas leyendo y tú mismo ya las vas contestando. Lo que sí que les pediría a los compañeros es que lo hagan en castellano. Si no hay alguno ya lo traduciré, pero más que nada porque José Manuel el catalán no lo tiene muy claro. Venga, ahí tienes la primera. ¿Las ves? Sí, mira, nosotros las compramos... Sí, utilizamos solo ese modelo. A ver, hemos hecho pruebas con otro modelo de jaula ucraniana para unos jaulados más prolongados, ¿vale? Uno de jaulados de 60 días y no hay ningún problema. Son unas jaulas del libro, ¿vale? Pero tiene que permitir la... La... Una mayor... Que la reina se distribuya, pueda distribuir la seromona por mayor volumen de... Por mayor parte del cuadro. No solo en ese... ¿Vale? En esa jaulita. Para un mes va bien la jaula de plástico china. Que si pones en el Amazon jaulas de reina, cuando bajas para abajo, las verás, ¿vale? Y tienes que buscar para abajo porque suelen salir en 13 céntimos, 15 céntimos, por ahí, ¿vale? 23 céntimos cada una. Un momento, José Manuel. José Manuel, cuando lee la pregunta, porque ellos no las ven las preguntas, solo las vemos tú y yo. Entonces, las lees, lee la pregunta y luego la contestas. Vale, ok. La pregunta es, ¿podría decir el nombre del modelo de jaula de reina de plástico? ¿Ustedes utilizan solamente este modelo? ¿Vale? Yo utilizo la de plástico, la blanca nada más. Las encontráis en Amazon, ¿vale? Ponéis jaula de reina, un jaulamiento de reina o jaula de reina y allá veréis cómo salen esas blancas, las de bambú y demás. Tenéis que pedirla con tiempo porque cuando hay muchos pedidos tardan hasta meses en entregarlas. ¿Vale? Entonces tenéis que prever que la vida necesita para noviembre y pedirla ya. No va a esperar a principio de noviembre porque es posible que se quede insinente. ¿Vale? Y hemos utilizado otros modelos pero porque estamos haciendo pruebas con enjaulado más largo. ¿Vale? Con enjaulado de hasta 60 días. Hemos hecho pruebas con jaulas ucranianas. ¿De acuerdo? El ácido osálico dice, hola, ¿qué opinión te merece el ácido osálico en tiras que aún se venden en tiendas? Mira, si la aplicamos sin cría puede ser bastante efectivo. Si la aplicamos con cría, pues nos va a servir de tampón. ¿Vale? No nos va a servir para limpiar la cormera. Para llevarla a unos niveles cercanos al cero, por cierto. ¿Con qué temperatura en noviembre es aconsejable abrir la cormera para enjaular reina? Nosotros hemos estado enjaulando reina incluso a 8 grados. ¿Vale? Eh... También aquí en el sur, eh... A ver, os explico también. Los italianos incluso en zonas muy frías, de alta montaña, enjaula la reina. Aunque hay una parada de cría, cuando le aplican los sublimados, eh... Te ponen, como le aumenta la temperatura, ponen algo de cría. Y entonces ahí donde se introduce la barroa. Entonces ellos enjaulan la reina incluso en zonas de alta montaña. ¿Vale? Aquí en el sur, al liberar la reina en diciembre, ¿con qué temperaturas mínimas? Nosotros hemos estado trabajando, no aquí en el sur, porque aquí como mucho hace 4 grados de mínima. Pero a medio de mañana te puede ir a 10 grados, 12 grados. Pero en León, en los cursos que hemos dado, hemos estado trabajando con nieve. Y no pasa absolutamente nada. Tienes cuidado de que no caiga mucha abeja afuera, porque la que caiga abeja afuera, si hay nieve, pues muere. Pero se... se hace bien. Eh... os comento también que... La velocidad de enjaulado, cuando lo hacemos en noviembre, las colmenas tienen poquita cría. Tienen 2 cuadritos de cría, 3 a lo sumo. Tienen poca población, 5 o 6 cuadros de abejas. Eh... y el ritmo de enjaulado es bastante alto. Una persona se puede hacer perfectamente 60 o 70 reinas diarias. ¿Vale? 70, 60... 70 colmenas enjaulando reinas. ¿Vale? Y no tienen por qué estar todas marcadas. Si están marcadas, obviamente irán más rápido. ¿Vale? Pero siempre hay alguna que no está marcada porque se ha cambiado el... el... la reina o porque ha perdido la marca. Siempre algo ocurre y no todas están marcadas. ¿Vale? Eso sí, siempre habrá en el asentamiento una, dos o tres reinas que tendréis que volver al día siguiente a encontrarla porque la habéis dado ya tres vueltas y no las encontraréis. ¿Vale? Respecto al barromé. ¿Se puede utilizar tres veces al año como control y tratamiento si niveles de barroa aumentan? Eh... Mira, nunca hemos usado barromé. Por la proporción que... Vamos, por los ingredientes que tiene de más, veo que se puede utilizar como un goteado. Y si me quería pues sería... eh... efectivo. ¿Vale? El OCD para pulverizar lo preparáis acabando de llenar el espacio de la botella con agua destilada. ¿Sí? Lo llenamos hasta completarlo a un litro. Pues trae aproximadamente unos 700 mililitros. Entonces lo completamos hasta el litro con agua destilada. ¿Conoce la diferencia de rascar cría cuando ya queda poca? ¿Sabéis si tiene efecto negativo? Nosotros no rascamos la cría. Nosotros lo que hacemos es cuando el roal de cría es más pequeño que el puño. ¿Vale? Lo que hacemos es que con el peine, en vez de rascarlo, la quitamos para afuera. ¿Vale? La pinchamos y la sacamos. Y después le damos un pulverizado para el interior. Un pulverizado... Ah, es que a ver cómo veo la cámara. Un pulverizado al interior de... Al interior del cuar... Donde está la cría operculada. ¿Vale? Porque ahí debajo hay barroa. ¿Vale? Si rascamos la cría, va a haber un parón de barroa. Pero habrá barroa dentro de esa cría. Y no llegaremos con el tratamiento. ¿Vale? Hola José Manuel. El ácido osálico por goteado, usado con cría, sería efectivo hacer un tratamiento cada seis o ocho días para cubrir el nacimiento de la obrera hasta llegar a los 21. Y cubrir todo un ciclo de cría que te parezca. El ácido osálico goteado es el más agresivo de los tres tipos de aplicación. ¿Vale? Con el Ecosal, que va al 3%, se podrían hacer dos goteados. Únicamente dos. ¿Vale? Pero si hay otros productos que van a más dosis, podríamos... Es decir, si van al 6%, deberíamos hacer un único goteado y el segundo, bien... O se hace otro goteado al 3%, o bien hacer un sublimado o un pulverizado. Porque el goteado, si lo aplicamos de manera continua, mata muchas abejas. Abraza demasiado la abeja y mata abejas. Y, por tanto, tendríamos mucha merma en la población de... mucha merma de abejas en la colmena. ¿Podría repetir, por favor, a partir de cuándo hay que monitorizar barroas después del tratamiento de fórmico para obtener resultados de barroas... para no obtener resultados de barroas erróneos? Cuando te estamos testando la barroa en el ácido fórmico, hay que testarla al mes de la finalización del tratamiento. ¿Vale? Porque van a salir barroas vivas, pero que no son viables, no son fértiles. Porque ya el ácido fórmico ha matado al macho, entonces no son fértiles. Entonces, si hiciéramos justo el tratamiento, el test, una vez retirado el tratamiento, estaríamos contabilizando barroas, pero que en realidad no nos va a ocasionar ningún daño en la colmena. No son fértiles, ¿vale? No son viables. ¿Alguna pregunta más? Sí, a ver si hay por aquí. Una pregunta, José Manuel, así directamente. Los tres tratamientos que tú haces así en noviembre haces el de enjaulado, que está muy claro. El de mayo que le haces un tampón y el de verano, por decirlo, le haces otro tampón. ¿Qué tratamientos usas tú? No sé si lo has dicho y se me ha escapado. ¿Qué haces estos dos tratamientos? Desde mayo, llevamos dos años usando las tiras de ácido oxálico. Ok. Vale. ¿En los dos? ¿En el mayo y en agosto? No, en agosto hacemos o bien retirada de cría. Ok. Vale. Hay que hacer un tratamiento bien retirada de cría o bien un ácido fórmico. Vale. O sea, ahora sería bueno, aquí en la parte de Cataluña que estamos pasando estos calores que aparecemos en Andalucía ya, ya ha cambiado el clima. Bueno. Entonces, aquí estaría bien hacer esto, retirar algún cuadrito de cría y luego hacer un tratamiento de estos, ¿no? Mira, hace dos años hubo también una ola de calor tremenda. Iba todo preparado para usar ácido fórmico. Y cuando llegamos a las cormenas, empezamos a abrir cormenas, quedaban dos cuadritos de cría. Un cuadrito, dos cuadritos, nada. Pues ahí no aplicamos fórmico. Para ahí es más fácil retirar la cría y aplicar el tratamiento. Aplicamos un pulverizado y luego dimos un goteado. De acuerdo. Y ya has comentado esto de sacar los cuadros de cría y hacer un núcleo, por ejemplo. Si sacas, ¿tú qué harías en estos núcleos? ¿Te pondrías dos cuadros de cría y uno de abeja, por ejemplo? ¿Habría bastante o cómo lo haría? Estos cuadros, nosotros estamos cada vez trabajando más con poliestirena. Porque utilizan menos abejas y optimizan más los recursos que tenemos, ¿vale? Por ejemplo, aunque tengamos núcleos de madera, le metemos diafragma y lo convertimos como prácticamente uno de poliestirena. Los núcleos de limpieza lo hacemos de la siguiente manera. Se mete un cuadro de miel sin abeja y el resto cuadro de cría, ¿vale? Es decir, el núcleo si es de seis cuadros va a tener cinco de cría, uno de diez. Y transforma el abeja. ¿Y si una abeja? A abeja va a llevar como mucho un cuadrito o dos, dependiendo si hay temperatura o no. Eso lo ideal sería tener los dos días encerrados en la nave a oscura. O a piquera abierta en la nave a oscura. Que a los dos días lo suelta en el campo. Bien. Pero el objetivo no es hacer el hambre de limpieza, hay que tener el hambre. No lo sé. El objetivo es limpiar la madre. Si después nos encontramos con 20 enjambres más, 40 o 50, pues mejor que mejor. ¿Vale? Pero el objetivo no es hacer el hambre, es limpiar la madre. Que son las que realmente te van a dar producción en esta campaña. ¿Vale? Eso lo suele hacer muchos compañeros. Aquí que tenemos invierno es muy suave. ¿Vale? No hace mucho frío. Realmente bajamos de cero grado. Normalmente con un día de mucho frío, mucho frío, hace 4 o 5 o 6 grados. ¿Vale? Perfecto. Perfecto. Entonces, en diciembre los compañeros suelen hacer el hambre de limpieza. Para llegar al azar limpio. A medio de marzo. Muy bien. Contestamos otra pregunta. Al liberar la reina enjaulada, se abre la puertecita de la jaula para que salga cuando quiera y se vea la jaula puesta para quitarla posteriormente en primavera. ¿Cómo debe ser la liberación de la reina enjaulada? Nosotros lo que hacemos es que esa jaula se abre por el centro. Tiene como dos partes. ¿Vale? Entonces lo que hacemos es observamos que no esté la reina en el centro para a la hora de abrir. No romperle ningún artejo, ninguna patita ni nada. Sino una vez que se va al extremo, la abrimos por la mitad, la ponemos sobre los cuadros y sale sola. ¿Vale? Esperamos que ella salga. A nosotros nos gusta verla, que ella sale y se introduce en los cuadros. Si utilizamos a Pronovar, hay que cambiar el contenido a la semana con la propolización o no es necesario. Nosotros, en las zonas que tenemos de Pinares, sí cambiamos los botes a la semana. En las zonas que están en Eucalipto, en las riberas de los ríos, no hace falta, no propolizan tanto. ¿Vale? Si estáis en Campiña, en zona de girasol, tampoco hace falta. Solo en zonas donde hay mucha colífera. ¿Por qué no hacéis enjaulados más fórmicos en verano? No lo sé. Una vez que hacemos el enjaulado, ¿qué sentido tiene hacer un fórmico? Pues lo otro es mucho más rápido. No, José Manuel, abajo lo ha rectificado y pone que quería decir enjaulado más oxálico. Ah, vale. Perdón, quería decir enjaulado más oxálico. Exacto. Ahora, mira, este año hemos hecho una prueba porque normalmente enjaulábamos en otoño. ¿Vale? Bueno, este verano, a finales de junio, antes de terminar la campaña, había un cormenal que se había disparado un poco la barroa. Fuimos a hacer test. ¿Vale? La primera cormena, 43 barroas. La segunda, 102. Pero aquí vamos a continuar haciendo test y sabemos que aquello ya se había desmadrado. ¿Qué es lo que ocurría? Que las cormenas estaban en 5 y 6 cuadros de cría. Ahí es imposible, si la tenemos reducida a 8 cuadros, porque tienen dos diafragmas a un lado. ¿Cómo le va a quitar 5 cuadros? ¿Vale? Entonces, había barroa porque es el mes donde tiene que haber barroa. La abeja estaba sana. Entonces, lo que hemos hecho una enjaulada. Es la primera vez que hacemos una enjaulada en verano. Y de 90, no sé si son 96, 98 colmeas, han muerto 4 reinas blancas. Es decir, quizás es el segundo año. Y el día de la liberación, antes de la ola de calor, que fue la semana pasada, hicimos un goteado. Y entre mañana y pasado, haré un spray a esas cormenas. ¿Vale? Entonces, hemos hecho una enjaulada en verano, que nunca lo habíamos hecho. Ha ido bastante bien. Y ahora, para aprovechar toda esa cría que tenían las cormenas, y ahora hicimos un goteado el día de la liberación. Y ahora, antes de una semana, hay que volver a repetirle el tratamiento. Para que las pocas barroas que queden vivas, no se introduzcan debajo de, en el interior de las narvas operculadas. Entonces, entre mañana y pasado, haremos un pulverizado. Cuando hacéis el té, ¿sabéis qué diferencia de extracción de barroa hay entre hacerlo con azúcar o alcohol? Se entiende que los lindares de tolerancia del 3% son con alcohol. Entonces, con azúcar debemos ser más estrictos, 1 o 2%, por ejemplo. El té que nosotros, hay diferencias. Creo que no llega al 2%, creo que era el 0, algo por ciento. 0, no recuerdo bien. Pero al final, es una estimación. Si estoy cerca del 5%, sé que tengo que actuar ya. Lo mismo está... Me da igual estar en el 4%, sé que voy a estar al 5%, es decir, que tengo que ir ya programando una acción contra barroa a corto plazo, y si estoy por encima del 5, me da igual. Ya sé que tengo que actuar. Entonces, me da igual que tenga 5, que 5,6, que 4,8, sé que hay que actuar. O sabemos que hay que actuar. Esto lo que te va a permitir es un poco a modo orientativo de cómo está tu explotación. ¿Vale? Para que no se te den madre y no llegue a estos niveles que he comentado antes del 30% o 20 tantos por ciento. Ahí prácticamente ya la colmena entra en colazo y le quitan la cría, hace los tratamientos, pero se quedan tan mermadas que pasan el verano y después al final de verano, en octubre, al final de septiembre, en octubre, empiezan a recoger el cromenámbulo. Eso es lo que hay que evitar. Mirar siempre con la vida sana a los peligros críticos. Muy bien. Entonces, otra pregunta que yo te hago, que sería, si haces ahora en verano sacas cría, que dejas la caja sin la cría, entonces haces, por ejemplo, un apidioxal sublimado y luego seis días se haría otro y con eso quedaría bastante limpia. Sí. El verano nosotros no solemos sublimar por la calor que hace. Hay que hacerlo bien de noche o bien a primera hora de la mañana. ¿Vale? Pero el sublimado lo puedes repetir. Si quitan la cría, habría que hacer el sublimado el día siguiente. El día que quitan la cría, la abeja, hay que tener cuidado en verano, porque la abeja se pega a la pared y a la tapa, desestabiliza el núcleo. Y mientras que se organizan unos de nuevo, puede ser que ya haya bastante temperatura, que eso ocurra aquí en el sur, no sé. Y hay veces que se desprende algunas láminas con miel y pueden morir asfixiadas. ¿Vale? Hay que tener, hay que hacerlo no en plena ola de calor, sino días que sean calurosos, pero no tan calurosos. ¿Vale? Ese día lo ideal, como muchos, sería aplicarle un spray. Bien. ¿Vale? Si queremos aplicar goteados o sublimados, sería lo ideal al día siguiente. Y después lo podemos repetir a las 48 horas. ¿Vale? ¿Es bueno luego ponerle en ecológico, si no hay entrada de néctar ni no hay comida en el campo, ponerle satipastadío o algún agua y azúcar ecológico? Agua y azúcar. Ajá. O agua miel. Bien. Nosotros lo que hacemos es que le dejamos bastante reserva. Bien. ¿Vale? Prácticamente el núcleo de cría no se toca. Están reducidos a 8 cuadros y no lo solemos castrar. Bien. ¿Vale? Entonces se le deja toda esa miel y todo ese pólen para ella. Perfecto. Que le quitamos un cuadrito, dos de cría. Bueno, pues se queda reducida a 6 cuadros, 7 cuadros, pero con bastante reserva. ¿Vale? Una de las cosas, porque nosotros lo ecológico ha venido a posteriori. Nosotros seguíamos, llevamos ya 5 años con este tipo de manejo, pero nosotros éramos, estábamos, no fuimos de alta en ecológico, éramos convencionales. ¿Vale? Y una de las cosas que nos hemos dado cuenta es que en alimentación los costes los reducimos muchísimo. Al dejar de reserva y demás, no hace falta alimentar tanto. ¿Vale? Y antes teníamos unos costes de alimentación altísimos. Además de que no había... Hay mucho tipo de alimentación en el mercado y se la comen todas, pero muy pocas aportan algo a la comida. ¿Vale? Muy pocas, casi ninguna. Entonces, lo que hacemos es que le dejamos más reserva y ya está. Y abejas sanas. Y ella misma, es que cuando están sanas, recolectan más. Dicen, si estás todo seco, ¿de dónde están metiendo en esta hora mismo? Es que recolectan cuando... El enjaulado te hace también hacer eso. Que ellas, en ese mes, no tienen que gastar ni polen ni néctar en alimentar larvas. Entonces, lo que hace es que se cargan de polen durante ese mes y de néctar. Una vez que la limpia, le quita toda la barroa que viene encima y la libera a la reina, sale como un tiro. Porque tiene una cantidad de polen fresco muy grande, maneta y sale disparada. ¿Vale? Y hace unos cuadros de cría muy compactos y funciona de otra manera. Ve hasta un brillo distinto en las colores. Fantástico. Fantástico. Muy bien. Hay dos preguntas más y creo que ya con esto vamos a cerrar, que ya es un poco tarde. ¿Por qué Max tiene un límite de temperatura de aplicación de 29 grados y medio? Y en cambio con Adapronovar pueden trabajar en verano. Yo creo que es por el soporte. ¿Vale? El soporte y la manera de donde hay que disponer el Max, que es sobre los cuadros. ¿Vale? Si nos llega una ola de calor, ese pico de evaporación sería incluso más agudizado. Sería más alto. En la Pronovar, al tú introducir el cuadro en el interior de la bola de abejas, consigue que hay una temperatura constante. ¿Vale? Está a 35 grados, pues tú siempre vas a tener 35 grados de evaporación. No más ni menos. Otra cosa distinta es que tú esos botes, como lo pasaba con el dispositivo Nacenhaider, los pongas arriba sobre los cuadros. Está cerca de la tapadera. No hay tanta abeja, entonces hay unos picos de evaporación también muy altos. ¿Vale? Eso pasa también con el evaporador de Lieri. Todo lo que vaya sobre los cuadros, a la abeja le cuesta más regular la evaporación de este producto. ¿Vale? ¿El tratamiento con ácido fórmico Max es posible realizarlo con alta temperatura? Nosotros hemos tenido una mala experiencia. ¿Vale? Se nos han quedado, hemos tenido mostandad de abejas. Y hemos tenido también muchas colmenas sanganeras. Se quedaron muchas, muchas sanganeras. Entonces, aparte del coste que tiene el tratamiento, no es una herramienta que nos sirva para nosotros aquí en el sur. ¿Vale? A lo mejor... Eso depende todo de dónde se mueva el apicultor, de las temperaturas que tenga y las floraciones que tenga. Porque ahora lo difícil de todo esto no es saber sublimar, no es saber pulverizar, ni saber gotear. Lo difícil de todo esto es encajarlo en la zona de cada apicultor, en la temperatura de cada apicultor y con las floraciones que tiene. Un ejemplo, nosotros estamos en Sevilla, pero que a 30 kilómetros está Huelva y hay mucho eucalipto de invierno. Si tú enjaulas en noviembre y coincide con la floración del eucalipto en invierno, las colmenas te tiran realeras. Porque están viendo que hay una entrada de néctar muy potente y que la reina no está haciendo su función. Entonces, lo que hacen es matar a la reina y sacar una reina nueva. Entonces, les he hablado siempre que hay que hacerlo cuando la colmena va en descenso, que no haya una entrada grande de néctar desde el exterior y la colmena vaya como a invernar. ¿Vale? Entonces, eso es lo más difícil de todo esto. Ver cómo puedes encajar todas estas herramientas en tu manejo y en el medio donde te mueves. ¿El tratamiento con ácido fónico más es posible de analizarlo? Sí, era la última esta, José Manuel. Pues nada, lo dejamos aquí, que nos hemos pasado media hora y ya tenemos bastante. Pues nada, José Manuel, agradecerte mucho la explicación. Ha sido muy interesante. La verdad que ha sido una charla, una jornada que hacía falta aquí en esta tierra, porque había muchas dudas en el tema del enjaulado y a ver cómo va todo. Nada, también quiero agradecerle a Luke, que ha estado aquí controlando el tema de la página, a Ruda Alcat también, a la Isabel y a los compañeros de mi junta que han hecho posible todo este trabajo, que ha estado muy encima de todo. Y nada, esperemos que pueda haber alguna charla más de alguna otra cosa o repetir esta, que seguro que habrá gente que querrá saber más cosas. Bueno, yo agradecer a vosotros la paciencia con estos imprevistos, agradecerle también a Yule el trabajo que ha hecho, tanto hoy como estos días previos, aquí por la atención, por supuesto, David. Muy bien. Seguro que nos vemos en las ferias y que ahora que se abra otra vez la veda de ferias y demás, pues estaremos pateándonos otra vez toda España y visitando amigos e informando en otros lugares y demás. Exactamente. Gracias, José Manuel. Venga, buenas noches y que vaya muy bien. Hasta pronto. Adiós a todos los compañeros. Adiós. Buenas noches. Adiós. 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 Adiós.